Miren el muro de la casa Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va bien y que no se tiene amor Pero mientras me aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en mi habitación nunca sale el sol No existe tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo ves que corazón que no hay Es corazón que no siento Es corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por ver en ti Que fue de la ilusión Y de lo bueno que viví Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió Y quien me va a entregar sus emociones Quien te va a pedir que nunca me abandones Quien te va a parar la noche si hace frío Quien te va a curar el corazón partió Quien llenará de primaveras este enero Y va a quedar la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partió Venga 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 Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estés herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién te va a pedir que no calabarrones? ¿Quién te tapará esta noche si hace frío? ¿Quién te va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera sexto octubre? ¿Quién bajará la luna para que cubremos? Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar? ¿Quién llenará de primavera sexto enero? ¿Y bajará la luna para que cubremos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién te va a pedir que no calabarrones? ¿Quién te tapará esta noche si hace frío? ¿Quién te va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera sexto enero? ¿Y bajará la luna para que cubremos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién te va a curar el corazón partido? Después que yo todo te lo di Y confiar en ti Tú eras la esperanza que tenía Y lo que hiciste fue arreglar miedo A agrandar este dolor, llenar a la primavera este enero Y va a caer a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién va a curar mis emociones? ¿Quién? Llenar a la primavera este octubre Y va a caer a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién te va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién me está para esta noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llenar a la primavera este enero Y va a caer a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar? El corazón partido ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!